Una en mi voces, una en mi voces, cantarán, cantarán, una en mi voces. ¡Vamos! Ayer pasé por tu casa, tus ojitos me han de ver. ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lucila! ¡Campos del Perú! Mi negra bella, toma que toma, así, así. Se paseaba una mañana, la morena Trinidad, se paseaba una mañana, la morena Trinidad, mi presa se la llevaba porque daba oscuridad, mi presa se la llevaba porque daba oscuridad. Yo le dije en salamera, se me la ofrecí, yo le dije en salamera, se me la ofrecí. Ayer pasé por tu canta, tus toquitos me han de ver. Ayer pasé por tu canta, tus toquitos, tus toquitos me han de ver. Tus toquitos me han de ver. Tus toquitos me han de ver, per, 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 per. Tus toquitos me han de ver. Tus toquitos me han de ver. Tus toquitos me han de ver. Tus toquitos me han de ver, per, 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 per. Tus toquitos me han de ver, per, 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 per. ¡Lucida! ¡Aquí! ¡En un y mi rote! ¡Esto! ¡Es demasiado una mañana! La Morena Trinidad ¿Qué tal comienzo del programa? Una canción de Wilfredo Franco Laguna Interpretado por nuestros amigos Los Campos de una y mil voces Nuestro marco musical en este mes De la cultura afro-pruana Porque no paramos señores La gran Lucila Campos lo hizo famosísimo La reina del festejo Mi Bartolita querida ¿Cómo estás? Bienvenidos todos Al programa el día de hoy Un abrazo a toda la gente que nos ve en el mundo entero A través de Canal Sur Perú Oye, me he quedado, ¿ah? La Morena Trinidad Te encantamos una mañana ¡Qué buen programa el día de hoy! Y continuamos, continuamos con más música afro-peruana Y vamos a hablar de una gran familia también De una gran familia con una gran cultura Que bueno, Bartolita mejor Bartolita es la indicada para que continúe Con este mensaje y con esta presentación Adelante mi querida Bartola Vamos con más aquí en Unes Mil Voces ¿Cómo estás Marquito? Cada día más lindo papacito ¿Cómo están queridos amigos? Hoy día tenemos un programón ¿Con quién? Con dos herederos de la música criolla Como son José Francisco Valdelomar Y Félix Valdelomar Hijos del increíble guardián De nuestra música criolla Abraham Valdelomar Prada Nació en un seno criollo Totalmente criollo Y cuenta él que a los 14 años Tuve el honor de conocer al bardo inmortal Felipe Pinglo Alba Y escuchó de los primeros temas Como la obrerita y ramito de flores Ahora vamos a ver y vamos No, eso lo vamos a ver un poquito más adelante Sí, sí, no se muevan Nadie se mueva porque esto está Punto de caramelo Ahora vamos a mover la cintura en la casa Señora, ¿ustedes también? Sí, sí, por supuesto que sí Dos papas de Caitro Soto de la Colina Por el marco musical A mover la cintura aquí En una y mil voces Sí, ajá Ey, cuidadito Ah, 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 ah Así, toma que toma Toma, 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 toma Yo tengo dos papas Yo tengo dos papas Uno que está en la canasta Y otro que está en el foco Uno que está en la canasta Y otro que está en el foco Yo tengo dos papas Yo tengo dos papas Uno que está en la canasta Y otro que está en el foco Uno que está en la canasta Y otro que está en el foco Ajá Cuchu, cara de perro Cuchu, cara de perro No recuerda que está guardando Desde allí el polico lo va a comer Cuchu, cara de perro Cuchu, cara de perro No recuerda que está guardando Desde allí el polico lo va a comer Aquí Polico lo va a comer Polico lo va a comer Polico lo va Bajo con Sanco y es lo mismo Está bueno Bajo con Sanco y es lo mismo Está bueno Me lo van a decir a mí Bajo con Sanco y es lo mismo Esta es una y mil voces Escucha Aquí está la tamalera Con su ruido Tamales 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 Tamales, tamales Tamales, tamales Tamales Tabuelo 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 Ajá Eso es Juan Carlos Vamos mi George Eso es Ajá, ajá Este cajón Como suena este cajón Pero buenísimo Ajá, ajá Juan Carlos Juan Carlos Fuentes Yo tengo dos papas, uno que está en la canata y otro que está en el foco. Cuchu, cara de perro Cuchu, cara de perro No prególes me tou guardando Poricolo van Gope Cuchu, cara de perro Cuchu, cara de perro No prególes me tou guardando Poricolo van Gope Poricolo van Gope Por el colo va a comer Por el colo va a comer Vamos a mocharlo mismo Me lo van a decir a mí Vamos a mocharlo mismo Esto es una y mil vos Vamos a mocharlo mismo Así, así Vamos a mocharlo mismo Aquí está la tamalera Con su rico tamale Tamale Tamale, tamale Tamale, tamale 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 ¿Qué es eso? ¿No vamos a desordenar? Bueno, desordenémonos todos. ¡Ajá! Y dice así. Yo te quiero invitar todos los domingos. Aquí en una y mil voces de doce a doce, de doce a doce a doce, ven a bailar, ven a cantar, todos los domingos ya sabes, una y mil voces, una y mil voces, una y mil voces, una y mil voces, de doce a doce a doce, cuando quien sepa esto dice, ¡Ay, está bueno! ¡Ay, está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Pankos, angustia, lo mismo, está bueno. ¡Ay, qué rico! Pankos, angustia, lo mismo, está bueno. Pankos, angustia, lo mismo, está bueno. Si no hay sinceridad, ¿qué le vamos a hacer? Ya no quiero llorar, hay que saber perder. Si no hay sinceridad, ¿qué le vamos a hacer? Ya no quiero llorar, hay que saber perder. Perder lo que más quiero sabiendo, tía, si muero, perder el día, si prefiero, si no hay sinceridad. Perder lo que más quiero sabiendo, tía, si muero, perder el día, si prefiero, si no hay sinceridad. No te he dado motivo para que me abandones. No te he dado motivo, quiero que reflexiones. Si no hay sinceridad, ¿qué le vamos a hacer? Ya no quiero llorar, ya no quiero llorar, hay que saber perder. Perder lo que más quiero saber, tía, si muero, perder el día, si prefiero, si muero, perder el día, si prefiero. Si no hay sinceridad, ¿qué le vamos a hacer? Hay que saber perder, si no hay sinceridad. Semana a semana vamos a venir recordando a personajes de la cultura negra peruana como la anterior vez a nuestra querida Victoria Santa Cruz. Ahora hemos escuchado a la única e indiscutible reina de la música negra, nuestra querida Lucila Campos con el valse de Teresa Velázquez. No te he dado motivo, pero vamos a seguir disfrutando de nuestra Lucila. Así que no se muevan porque vamos a seguir bailando con ella aquí en Una y Mil Voces. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, cañete! ¡Arriba, cañete, señores! ¡Hecho es! ¡Con sabor! Negrito nací y me llaman Dominguito Aguilar. ¡Vamos! Mi padre de aquí y mi madre de San Luis, de San Luis, por eso es que yo el fetejo lo bailo muy bien. Ay, porque soy de San Luis, de San Luis, de San Luis, de San Luis, callete, eso sí. Un día salí a la calle a pasear, a pasear. Ahí encontré a un negrito capulín, capulín. Le pregunté yo si era de chincha baja y él me respondió yo soy de San Luis. Ay, yo soy de San Luis, ay, yo soy de San Luis. Yo soy de San Luis, ay, yo soy de San Luis. Yo soy de San Luis, ay, yo soy de San Luis. ¡Viva! Luzila, Luzila Campo, ella es... Óigame. Luzila, Luzila Campo, ella es... ¡Vamos, Lucila! ¡Viene! ¡Ajá! ¡Oígame! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí con sabor! ¡Vamos! ¡Oí! ¡Oígame! ¡Ajá! Negrito nací y me llaman Dominguito Aguilar Mi padre de aquí y mi madre de San Luis De San Luis Por eso es que yo el petejo lo bailo muy bien Ay, por eso es de San Luis De San Luis, San Luis Cañete, eso sí Ay, por eso es de San Luis De San Luis, San Luis Cañete, eso sí Un día salí A la calle a pasear, a pasear A pasear Ahí encontré A un negrito Capulí Capulí Le pregunté yo Si era de chicha baja Y él me respondió Yo soy de San Luis 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 Seguimos con la música afroperuana, con la música criolla el día de hoy señores Si bien Lucila Campos se inició como bailarina Pasó luego a la interpretación Y lo hizo de forma magistral Ya todos ustedes la han disfrutado Ganó muchos festivales Ganó el festival por ejemplo del arte negro en Cañete Con la interpretación de Chinchibí Ganó también el festival de Suyana con Ruperta Ay, que era la Ruperta Y yo le he gozado a Lucila Campos Si ustedes la han gozado seguro que sí También en vivo, ¿se acuerdan? Y su pasito, ey, ey, ey Espectacular La gran Lucila Campos Se le conocía como la dueña del swing y del saoco En el año 2011 recibió también una distinción Como personalidad meritoria de la cultura Por el Ministerio de Cultura Valga la redundancia en esa última palabrita, ¿no? Vamos ahora con la abeja Un tema clásico también Clásico en la voz de Lucila Campos Un tema de Teodoro Soto Y vamos después con el mayoral De Wilfredo Franco Laguna Hoy día, este programa Grábenlo Grábenlo porque es único Vamos con más Aquí en Una y Mil Voces Vamos con las palmas Vamos con las palmas Señores, que se sientan ¡Ajá! ¡Qué bonito! Quisiera ser como la abeja Que huele así que nadie la detenga Besar las flores mal, el zumo Echarla de tus labios cual rocío En flores primorosas De jardín cual un en el sueño Que un hada ha dejado al pasar Que un hada ha dejado al pasar Después de haber mirado Te reojo en tu calle Quisiera una mil veces contemplar Tu carita de granadus Coquera que engalana a mí Tu pelito que parece volar Tu carita de granadus Tu carita de granadus Coquera que engalana a mí Tu pelito que parece volar El sueño es ¡Ajá! Si ¡Dale vuelta! ¡Ajá! 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 Ay Mayoral, ay Mayoral. Ay Mayoral. Ay Mayoral. ¡Ajá! 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 ¡Lucía y Lucila Campos, en escena! ¡Ajá! 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 ¡No vamos, aaná! ¡No vamos a pasar ganas! ¡No se olviden! �... y två, ochenta en mil Walmart, cuando están de madurar que mayoral por su resto no nos dejen descansar que mayoral por su resto no nos deja descansar a las cuatro en la mañana cuando el sol se va a gustar a las cuatro en la mañana cuando el sol se va a gustar ¡Ay, mayoral, mayoral! 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 ¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral, mayoral! ¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral, mayoral! ¡Ay, mayoral, mayoral! ¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral, mayoral! ¡Ay, mayoral, mayoral! ¿No? ¡Ay, mayoral, mayoral! ¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral, mayoral! ¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral, mayoral! ¡Ay, mayoral, mayoral! ¡Ay, mayoral, mayoral! ¡Ay, mayoral, mayoral! ¡Ay, mayoral! ¡Ay, mayoral, mayoral! ¡Ay, 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 mayoral! dolorosa vuelve al ayer mi sangre anochecida toda sonrisa fuerte renacida si hay un sentido en cada cosa toda sonrisa fuerte renacida si hay un sentido en cada cosa rostro querido que inundó la sombra una voz estiquida que me nombra bajo el mando fatídico y sonoro a veces en oscuro de mi arcoba cuando el retorno de la hierbe agobia me acuerdo de mi amar y la lloro amó la noche del dolor rugida de la pasible sombra dolorosa frente al marco silencio que reposa mi corazón que soporta la vida que soporta la vida en la paz de mi arcoba dolorosa vuelve al ayer mi sangre anochecida toda sonrisa fuerte renacida si hay un sentido en cada cosa toda sonrisa fuerte renacida si hay un sentido en cada cosa otro querido que iluminó la sombra una voz una voz estiquida que me nombra bajo el mando fatídico y sonoro a veces en los oscuros de mi arcoba cuando el retorno de mi amar y la lloro a veces en cada cosa miniatura del bosque soberano miniatura del bosque soberano y convertida en el verguel del viento los campos cruzan en busca del sustento sin perder nunca su colmena lejano hay miniatura del bosque soberano y convertida en el verguel del viento los campos cruzan en busca del sustento siempre de nunca su colmena lejano lejano hay los que sacan del gal y de las flores oh conoce a una nena reducida y luego y luego sin pensar en sus labores sin pensar en que va y mi disierto lleva la piel para la maravilla y el blanco sirio para el pobre muerto lleva la piel para la maravilla y el blanco sirio para el pobre muerto y aquí a la cumbre y de la cumbre ya no y aquí a la cumbre y de la cumbre ya no siempre hay y en continuo y en continuo movimiento y aquí torna como lo hace el pensamiento de la colmena del cerebro humano y aquí a la cumbre y de la cumbre ya no y aquí a la cumbre y de la cumbre ya no siempre hay y en continuo y en continuo movimiento y aquí torna como lo hace el pensamiento de la colmena del cerebro humano los que sacan del gal y de las flores lo conducen a una selda reducida y luego sin pensar en sus labores sin pensar en que no hay bendecimiento lleva la piel para la marga vida y el blanco sirio para el pobre muerto lleva la piel para la marga vida y el blanco sirio para el pobre y el blanco sirio parece pobre muerto gracias gracias y el blanco sirio y el blanco sirio y el blanco sirio Te conocí, te hablé con gran locura Mami, María Adelia, la mujer idolatrada Me atrajo su belleza y su hermosura Porque sin ti la vida ya no es nada Me atrajo su belleza y su hermosura Porque sin ti la vida ya no es nada Recuerda el amor que no juramos Fue el afecto más grandioso de esta vida Por pasión nos consagramos Porque sin ti la vida acabaría Me perdí una esperanza soñadora Desde aquí en el pensamiento adolorido Al ver tu talle de mujeres cantadoras Y la vida miserable de un cupido Al ver tu talle de mujeres cantadoras Y la vida miserable de un cupido Mami, María Adelia, por favor, dime si me amas Mami, María Adelia, por favor, dime si me amas Escucha la visión que está perdida Al cielo con fervor yo clamo Ay, señor, quítame mejor la vida Al cielo con fervor yo clamo Ay, señor, quítame mejor la vida Mami, María Adelia, por favor, dime si me amas Recuerda el amor que lo juramos Fue el afecto más grandioso de esta vida Amor, pasión, amor, pasión Nos consagramos Porque sin ti la vida acabaría Me persiguió una esperanza soñadora Que se agride el pensamiento a dolorido Al ver tu taller de mujeres cantadoras Y la vida miserable de un cupido Al ver tu taller de mujeres cantadoras Y la vida miserable de un cupido Venía por favor, dime si me amas Escucha la afición que tan bendiga hay Lelea por favor, dime si me amas Escucha la afición que tan perdida Al cielo con fervor yo clamo Ay, señor, quítame mejor la vida Al cielo con fervor yo clamo Ay, señor, quítame mejor la vida Señor, quítame mejor la vida, mami Ay, señor, quítame mejor la vida Ay, señor, quítame mejor la vida Ay, señor, quítame mejor la vida Gracias Que rico es disfrutar este tema María Delia cantado por los hermanos Valdelomar Según Marco Aurelio Collantes Pertenece a Juan Peña Lobatón Y si él lo dice, santa palabra No hay nada más que hacer Ahora tenemos a nuestro Gerardo Barahona Que nos va a hablar un poquito de la amistad De la empatía que tienen con este dúo maravilloso Porque él también formaba un dúo con su hermano Alberto Vamos a escuchar a Gerardo Barahona Aquí en Una y Mil Voces Hola mi querida Bartola, ¿cómo estás? Amigos de Una y Mil Voces Los saluda Gerardo Barahona En esta ocasión para mandar un saludo muy afectuoso Muy cariñoso a dos grandes personajes Me estoy refiriendo a mis primos Félix y José Francisco Valdelomar Ellos nos invitaron a un show Y acudieron muchos músicos Y estamos cantando Y empezamos a cantar temas con nombres de mujer Y recuerdo que empezamos con María Delia Pero entre tema y tema Alberto me queda mirando Y voltea y dice El músico, ponte al tono Entonces ya tú lo veías a ellos En este caso José Francisco, ¿no? ¡Primo! ¡No! Está bien en el tono Y todo eso así, frente al público Y Alberto también con esa chispa que tenía Con esa picardía Alberto se mandó con dos tonos más Ya tú lo veías a mis primos Se les notaba acá la vena, ¿no? Porque obviamente no estaba ensayado Todo ha sido así previsto Los hicimos pitear, 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 pitear Y la gente pues gozaba Los ama pues Les envío un fuertísimo abrazo Que sigan cosechando Todos los éxitos del mundo Aquí en el Perú y en el extranjero Los quiero mucho Que Dios me los bendiga ¡Chau mi querida Bartolita! ¡Chau! ¡Ay, ahí hay un abrazo a Gerardo Barahona! Gracias por tus palabras mi hermano De verdad que se te admira Y se te quiere un montón Continuamos con la música Y vamos con los valses Recordando a mi madre Manuel Covarrubias Y te vi una vez De Eduardo Márquez Sallero Temas Incluidos en este maravilloso disco Que es parte de una colección De varios discos Con personajes increíbles De la música criolla Y este disco se llama De familia Parte de una tradición Que en el año 2009 Reunió a los Valdelomar Por un lado Y a la familia De guitarristas impresionantes Como los Dávila Como Máximo y Julio Así que vamos a disfrutar De este talento Y de esta gotita De tradición Aquí En Una y Mil Voces Con mucho cariño Para Don Tito Ardiles Por su cumpleaños Voy a cantar Los sentimientos Más apreciables De esta vida Y de esta vida A ver vibrar En sus dulces notas En sus dulces notas Armoniosas Recordar Quisiera En esta humilde Cancioneta Los santos Los santos Los santos Los puro De un cariño Maternal Los santos Los puro De un cariño Maternal Como las mariposas que reciben de las flores su fragancia Y en el jardín el ambiente señorea Como el ciprés que al aire se doblega Se mece, se mece bajo su tallinete Como las mariposas que reciben de las flores su fragancia Y en el jardín el ambiente señorea Como el ciprés que al aire se doblega Se mece, se mece bajo su tallinete Para ti, mami, lo máximo, ¿verdad? Un poquito de volumen, chico Con rabia la tempestad se hace presente Pierde su hermoso blanco lirio Con rabia la tempestad se hace presente Pierde su hermoso blanco lirio Mueren las rosas, mueren las mariposas Y queda del jardín un cementerio Mueren las rosas, mueren las mariposas Y queda del jardín un cementerio Mueren las rosas, mueren las rosas, mueren las rosas C mówas del centradio Coyo la tempestad, ¡qué dolor, sí budgets! 被� de ese garra, de suồngo Se mecan scale y fan-asmu Que dûñSE, con rabia y comparable fringe de azalea Y mata-mind Koyo la tempestad ¡Qué dolor! Koyo la tempestad ¡Qué dolor, sí letzrense, lämoslo! ¿Qué dolor, sí曇? Koyo la tempestad Qué dolor que metió a la desolación, que no prendí, ay, bravo. Amor, por ti pude saber que se vive otra vida, hoy siento una rara emoción que estaba adormecida. Tengo miedo de perderte, eres la fe de mi suerte, tu visión en mi letargo, un divino despertar. Tengo miedo de perderte, eres la fe de mi suerte, tu visión fue mi letargo, un divino despertar. Te vi una vez, envuelte en el misterio, de un sugestivo mando de crepo. En el crepo mandó el amor de amor primero, quiso latir mi diferente corazón. Amor, por ti he de seguir viviendo, si es de vivir tan solo pienso en ti. Cuando no estás, siempre te sigo viendo, como la noche en que tengo, no sé si será realidad el sueño de barrio. Lo siento que no hay en el mundo un amor tan profundo. Blanco lirio con espuma, un lucero entre las brumas, que invadió mi noche triste, una eterna claridad. Blanco lirio, flor de pluma, un lucero entre las brumas, mami, invadió mi noche triste, una eterna claridad. Blanco lirio, flor de pluma, un grupo de playano. Blanco lirio,cross de loslineste jornal. Cuando no estás, siempre te sigo viendo como la noche que tengo. No, sí. Cuando no estás, siempre te sigo viendo como la noche que tengo. Ahora, ajustando toditito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mu proclamación! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, todos vamos! ¡Vamos pa'l palpón! ¡Buen festejo, Félix! ¡Buen festejo, José Francisco! En el galpón de nuestro Pepito Villalobos Cabero Bien cantado, hijito Ahora tenemos palabras sensibles de nuestro querido Aldair Sánchez sobrinos, nietos de estos, si se quieren hacer los jóvenes, no, ya tienen sus años ya tienen sus años, y nos va a hablar bonito de este dúo maravilloso sus tíos, aquí Aldair Sánchez, vamos papito desde muy niño siempre tuve presente la música criolla, gracias a la familia, por parte de mi mamá, que es la familia Valdelomar, mi mamá me cuenta que mi abuela cantaba bailaba para Nicomé de Santa Cruz después vienen mis tíos los Valdelomar, Félix, José Demitio, Abraham, que también he tenido el gusto de compartir con ellos escenario de cantar con ellos, de aprender muchos valses antiguos, gracias a ellos cada vez que tenía la oportunidad de, o siempre nos reuníamos en la casa, siempre ellos llegaban, a mi hermano le enseñaban a tocar cajón, a mi me enseñaban a cantar también iban mis primas, nos enseñaban a bailar, pero eso no aprendimos aprendimos a cantar a tocar, y que se yo, entonces siempre vivo agradecido por la herencia que me dejan, como la familia Valdelomar gracias a Félix José, mi abuela, Margarita Valdelomar, entre otros grandes gracias a ellos gracias Alair por tus palabras como siempre, con todo el cariño y la dedicación a la familia y siempre con una de mil voces ahora tenemos a José Francisco y Félix Valdelomar para terminar este bloque homenaje a la familia de estos grandes cultores de la música criolla y afroperuana cantándonos Marinera de Lima y Renacimiento junto a mi gran Bartola disfrútenlo aquí en Una y Mil Voces Toma Margarita de Lima ya nadie, nadie muy poco te tocan y te cantan así Lima hoy día te cantamos así vamos ahí José Francisco, Félix como debe ser vamos ahí que se lleva la bandera ya no soy el reloj del día ay, 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 por qué, por qué pedazos me han hecho ay, 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 por qué, por qué pedazos me han hecho morenita ya no soy el reloj del día ay, 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 pa' seguir, pa' seguir mi paso lento ay, 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 ya no soy, ya no soy reloj del día una, dos, tres, y cuatro mica cinco y un cero Félix así saca la cuenta ay, 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 los extranjeros mica una, dos, tres, y cuatro ay, 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 cinco y un cero cinco y un cero tranquilo, tranquilo ya no voy viendo ya no disimula ay, 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 me estás queriendo azúcar, canela y clavo ay, 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 que me deshago tumba como debe de ser toma, 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 toma toma, toma, toma sí, sí, sí la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero morir no puedo bailar, me quito el pañuelo María Manuela, la caporala se fue a la plaza y a trabajar no tiene azúcar, ni muele caña ni tiene plata, pena, amor María Manuela, la caporala se fue a la plaza y a trabajar no tiene azúcar, ni muele caña ni tiene plata, pena, amor se fue a la plaza, compro cebolla compro tomate y perejil yo tengo una botijuela que ya está por la mitad así, toma, toma, toma toma, toma, toma 8 y 8, 16 y 24, 40 palmero sube a la palma olide a la palmerita que se asome a la ventana que mi amor la solicita palmero sube a la palma olide a la palmerita que se asome a la ventana que mi amor la solicita la lámpara maravillosa lucero de la mañana para cuando derrame la fuente sus raudales, sus raudales eso es envenenado se encuentra sus cristales, sus cristales para cuando derrame la fuente sus raudales, sus raudales envenenado se encuentra sus cristales, sus cristales mamita, mi señorita me he regalado con su vuelo madera del mismo pino agua de la misma mar así lo que ahorita está cantando tanto la val de lo mar madera del mismo pino agua de la misma mar lo que ahorita está cantando tanto la val de lo mar que hoy yo le llora más a agua de la misma mar El evocar, el ilbanar, retazos del pasado, es como recordar, retroceder a ciel, ayer casi olvidado. Es la visión mental que forma la imaginación, veo mi vida inquieta, noches de bohemia, mi antigua ilusión. Hoy sé la guitarra, me atrajo la barra, dueño de una joven voz, en el barrio apreciada, fui trovador obligado de la muchachada. Hoy sé la guitarra, de mi edad madura, fue mi anhelo retortar, fue mi ilusión perdura, pero envejeció el trinal del filquero abatido, por los años insumidos, si hay en el olivo. Los hermanos de Lomar Los quiero con toda mi alma Como un fantasma de mi voz, que hoy se encuentra extinguida, quiero en un valforrojar, en un valfarazín, sentirla revivida. Será el avatar, de este criollo corazón, que al morir su cantar, renace a la bohemia en la composición. Hoy sé la guitarra, me atrajo la barra, dueño de una joven voz, en el barrio apreciada, fui trovador obligado de la muchachada. Hoy sé la guitarra, de mi edad madura, fue mi ilusión perdura, pero envejeció el trinal del filquero abatido, por los años insumidos, si hay en el olvido. Para la carraspera y para la inflamación, médicos y dentistas sugieren amigdazol. Para las heriditas, aftas y pal dolor, siempre te recomiendan que uses amigdazol. Sí, mi amor, amigdazol en spray proporciona un alivio rápido, seguro y eficaz para nuestra boca y garganta. Y recuerden amigos, amigdazol es un producto de Laboratorios Farmacéuticos Marcos. Confianza de siempre. Hola amigos de Una y Mil Voces, les saluda la agrupación musical Encuentros desde TACNA. Y queremos invitarlos al estreno nacional de nuestro valse TACNA Oasis Inigual, de autoría de Edwin Salamanca García. Este tema es un homenaje a todos los fracneños que viven lejos de su tierra y vuelven en agosto para fiestas. Esperamos que lo disfruten y un saludo nuevamente desde TACNA, Perú. Camino entre tus calles, descubro tus alomas, que en risas matinales hacia el cielo se va. La llovizna de agosto humedeció tu suelo, la densa camanchaca se apresta a retirar. Mientras el sol se asoma, contemplo tu belleza, que mi paso silente no puede perturbar. Estoy aquí de nuevo, han pasado los años, sigues siendo tan bella, no te dejé de amar. Estoy aquí de nuevo, han pasado los años, sigues siendo tan bella, no te dejé de amar. Eres mi hogar, de la sierra al mar, mi TACNA hermosa te quiero cantar. Dulce arrebol, tu atardecer, del desierto no así sin igual. Eres mi hogar, de la sierra al mar, mi TACNA hermosa te quiero cantar. Dulce arrebol, tu atardecer, del desierto no así sin igual. Dulce arrebol, tu atardecer, del desierto no así sin igual. Tu calle principal, se acerca la bandera, una lágrima brota, mi corazón henchido no deja de vibrar. Mañana cuando parta, a esas lejanas tierras, me llevo en la memoria, nostalgias del ayer. Mi alma divagante, envuelta en tus canciones, aferra a su recuerdo, perfumes de tulal. Mi alma divagante, envuelta en tus canciones, aferra a su recuerdo, perfumes de tulal. Eres mi hogar, de la sierra al mar, mi TACNA hermosa te quiero cantar. Dulce arrebol, tu atardecer, del desierto no así sin igual. Eres mi hogar, de la sierra al mar, mi TACNA hermosa te quiero cantar. Dulce arrebol, tu atardecer, del desierto no así sin igual. Del desierto no así sin igual. El desierto no así sin igual. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo encuentro de TACNA! Que nos cantaba TACNA, Oasis sin igual, de Edwin Salamanca. Muy, muy bonito. Felicitaciones, muchachos. Ahora tenemos a Juan Carlos Vega, que nos va a presentar Yo Soy Peruano del Mundo. Vamos a dejarlo a él para que nos explique esta actuación e interpretación del tema aquí en Una y Mil Voces. ¿Qué tal, Bartola? Muchas gracias por la oportunidad de estar en vuestro programa Una y Mil Voces. Y a la vez felicitarlos por llevar siempre en alto nuestra música peruana. Aquí tu servidor, Juan Carlos Vega, el diferente, te trae un nuevo tema que se llama Yo Soy Peruano del Mundo, donde tengo la oportunidad de trabajar con grandes músicos, profesionales, bailarinas extraordinarias. Y aquí te presento ahora mismo a nuestro compositor, manager artístico internacional, Jorge Acevedo. ¡Adelante, Jorge! Gracias, Juan Carlos. Millones de peruanos tuvimos que dejar con mucha pena nuestro Perú. Con el debido sacrificio que esto conlleva, vivimos fuera y lejos de nuestros seres queridos. Pero nunca olvidamos nuestras raíces, nuestra cultura ni nuestro folclor. Yo Soy Peruano del Mundo refleja el sentir de todo peruano que vive lejos y ama por siempre su Perú. Esto es para ti. ¡Que viva el Perú! ¡Oye, mi hermano! Dame la mano Somos peruanos ¡Viva el Perú! Nunca me fui En tu corazón Estuve allí En mi corazón Estás aquí En mi corazón Repartiendo amor Con mucho honor Gritando fuerte ¡Que viva el Perú! Y de la mano Con mis hermanos Voy por el mundo Con mi bicolor Y con orgullo Yo voy cantando Yo voy gritando ¡Que viva el Perú! Grita peruano Yo soy tu hermano Dame la mano ¡Que viva el Perú! Y a mi familia Que tanto amo Nunca la dejé Nunca la olvidé Siempre la llevé En mi corazón Por el sacrificio De lo vivido El largo viaje Que marcó Mi alma y corazón Valió la pena Lo sabe Dios Yo soy serrano Soy africano Porque de ginga Y de mandinga La de mi corazón Soy del callao Yo soy chichano Soy victoriano Soy del Perú Soy del Perú Yo soy serrano Africano Tengo de inga Y de mandinga Soy del callao Yo soy chichano Y victoriano Soy de costa Sierra y selva Soy del mundo Soy peruano Que viva el Perú Yo soy peruano Que viva el Perú Esto es pa' ti Jorge Acevedo Y pa' mi gente Que se encuentran lejos Y que sueñan Y que sueñan Con volver Eso Canta conmigo Mi hermano Y dame la mano Grítalo fuerte Peruano Uy Estamos caminando Canta conmigo Mi hermano Y dame la mano Conmigo y yo contigo Mira Con mi bandera en la mano Canta conmigo Mi hermano Y dame la mano Escúchalo Escúchalo Somos coraza negra Del Perú Palmas Palmas Qué rico Tito Manrique Así es No te olvides que Juan Carlos Vega Del Perú Te lo dice Qué rico Uy No te quedes Cuidado No te reías Pero estamos ahí Me llevo contigo Porque no hay nadie Como tú Que viva el Perú Juan su pente Julando Cosa lo tú Me llevo contigo Mi perú Donde los amacuenca Afro Perú Que viva el Perú Tú del cristal El de la alianza Y yo de la U Y vamos Con mi perú Te llevo conmigo 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 Mi perú Que viva el Perú Grita lo fuerte Peruano Que viva el Perú Por ti Doy mi vida Soy de Tumbes Piura Lambayeque La Libertad Ica Ancas Lima Y El Callao Soy de Arequipa Moquegua Y Tacna Soy de Cajamarca Huánuco Pasco Junín Ayacucho Apurima Cusco Y Puno Soy de Amazonas Loreto Y San Martín Soy de Ucayali Soy madre de Dios Que viva el Perú Y tenemos una secuencia que nos encanta Del Sur Y lo disfrutamos aquí en Una y Mil Voces Aquí hay talento Cuando el hijo de ti quiera penar el corazón Violente en su gemí recordaré de tu reír Su vibración que fue canto de amor y no de paz Y cuando habré entonces dolor todo será felicidad Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violente en su gemí recordaré de tu reír Su vibración que fue canto de amor y no de paz Ya no habrá entonces dolor todo será felicidad No, no, no te digo un adiós estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentí tu fragancia sutil Campanas de bonanza replicaré en mi corazón Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violente en su gemí recordaré de tu reír Su vibración que fue canto de amor y no de paz Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violente en su gemí recordaré de tu reír Su vibración que fue canto de amor y no de paz Y cuando habré entonces dolor todo será felicidad No, 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 no te digo un adiós estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentí tu fragancia sutil Campanas de bonanza replicaré en mi corazón No, 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 no te digo un adiós estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentí tu fragancia sutil Campanas de bonanza replicaré en mi corazón Que la decía de desconexión ¡Tamborda! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias maestro, Augusto Polo Campos, tema interpretadísimo por nuestra queridísima, la señora Edith Barr. De aquí, una y mil voces. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos ahora con los mensajes de las redes sociales y esto dice así. Carmen Rosa Espinosa Collantes. Mi linda y recordada Bartola desde California, Estados Unidos, felicidades por tu excelente programa que nos hace llegar a nosotros que vivimos fuera de nuestro querido Perú, añorando nuestra querida música tradicional. Muchísimas gracias Carmen Rosa Espinosa. William Palacios La Madrid. Un saludo especial para Bartola y Marco. ¡Ay! Sí se acordó de mí, se acordó de mí. Muchísimas gracias William. En la conducción del hermoso programa de música criolla desde Bagua Grande. ¡Qué lindo! En la región de Amazonas. Un abrazo para ti William también. Fabiola Núñez. Muchas bendiciones. Saludos a mi tía Ana Núñez Aguilar y a María Núñez Aguilar. Un fuerte abrazo a la distancia y feliz cumpleaños de su sobrina, dice Fabiola Núñez. Muchísimos éxitos a el mejor de los programas. Bárbara Nanura de Sumarán nos dice gracias Marco y Bartola. Recuerdo a nuestra gran Flor Morena. Me encantó que la recordaran en su programa. Dice gracias a ti, nuestra querida Barbarita. ¡Qué bella! Mi Edith Barr nos dice siempre su fanática de toda la vida. ¡Qué bonito! Gracias por sus saludos a todos nuestros televidentes. Vamos ahora a Bartolita con nuestra joya criolla en 1, 2, 3 y dice así. Gracias Marquito por esos saludos tan cariñosos del público. Los amo con el alma. Gracias, gracias. Hoy día tenemos una joya criolla de un pequeño pero gigante cantante peruano, Eddie Bedoya Martínez. Eligió el nombre del apellido de su mamá para hacerse famoso. Cantó con Libertad Lamárquez, Bienvenido Granda, Daniel Santos, Los Panchos, Alita Montiel y muchísimos cantantes internacionales más. A la edad de 20 años inicia su carrera. Pero luego conforma un dúo maravilloso con Osvaldo Campos, Los Haces del Perú, ícono de nuestra música peruana. Tema también que hacen ellos una polca que nadie va a poder olvidar. Perú campeón, por Dios. Se canta hasta hoy, se canta hasta hoy. Bueno, él, él hoy día nos trae un tema porque se hizo criolla para siempre. Canta Claro de Julio Morales San Martín. Vamos a escucharlo aquí en una y mil voces. Qué tremenda joya, tremenda joya. Canto claro, que claro, que canto con las clarines de ropa vacío. Canto claro, que claro, que canto el compadre creyolle que está rico. Canto claro, que claro, que canto mi canto de creyolle parece un clarín. Canto claro, que el carro que canto desde Santa Clara hasta San Agustín. Hecha compadre. Vamos, Andrita. Hecha, Sandra. Como un clarín, mi voz ha de cantar. Muy peruana y optimista, desde el príncipe hasta el fin. Como un clarín, mi estilo es singular. Como un clarín, mi voz ha de cantar. Muy peruana y optimista, desde el príncipe hasta el fin. Como un clarín, mi estilo es singular. Porque soy muy canta claro, cananista y bailarín. Clarín, clarinadas del recuerdo con mi volque de cantar. Pues soy hijo de los criollos que supieron ganarían. Desde el oriente al poniente y del norte hasta el sur. El clarín de mis palabras cantará, vive el Perú. Canto claro, que claro, que canto con claros clarines de renovación. Canto claro, que claro, que canto con paz de criolle que está rico. Canto claro, que claro, que canto mi canto de creyolle parece un clarín. Canto claro, que claro, que canto desde Santa Clara hasta San Agustín. Canto claro, que claro, que canto con claros clarines de renovación. Canto claro, que claro, que canto el compadre de criolle que está rico. Canto claro, que claro, que canto mi canto de creyolle parece un clarín. Canto claro, que claro, que canto desde Santa Clara hasta San Agustín. Como un clarín, mi voz ha de cantar, muy peruana y optimista, desde el príncipe hasta el fin. Como un clarín, mi estilo es singular, porque soy muy cantaclaro, jaranista y bailarín. Clarinada del recuerdo, con mi polque de cantar, pues soy hijo de los criollos que supieron jaranear. Desde el oriente al poniente y del norte hasta el sur, el clarín de mi palabra cantará, vive el Perú. Canto claro que claro que canto, con clarín de renovación, canto claro que claro que canto, con paz de criollos, guitarras y cajón. Canto claro que claro que canto, mi canto de criollos parece un clarín, canto claro que claro que canto, de Santa Clara hasta San Agustín. Canto claro que claro que canto, con clarín de renovación, canto claro que claro que canto, con paz de criollos, guitarras y cajón. Canto claro que claro que canto Mi canto de creollo parece un clarín Canto claro que claro que canto De Santa Clara hasta San Agustín Gracias Llegamos a la parte final Pero hemos tenido un programa Muy, muy, muy alegre Gracias por estar ahí siempre Eleva una oración a Dios y a la Virgen Santísima Para que los cubran con su manto Tengan dicha, tengan prosperidad Tengan mucha salud, trabajo Y dinerito, porque no, pero hay que trabajar A por ello, así que hasta la próxima semana Chao Marquito, nos vemos Papacito lindo Así es Bartolita, nos vamos, un abrazo a todos En especial, quiero saludar hoy día A mi papá, a Luchito Romero Un beso para ti, mi Luchito hermoso A mi familia entera A mi abuelita Mechita que siempre está ahí Y a mi esposa, todos, la verdad que un abrazo fuerte Son los que me soportan Todas las semanas, y a mi mamesita Mi mamacita, Carmencita de la Puente Y Alejandra también, que está que pité acá también Un abrazo a Alejandrita, parte del equipo de producción Nos vamos con una canción que me gusta muchísimo Que se comió la yuca, la yuca de Vitoriano Tú te comiste la yuca Cantada siempre por mi Pepe Vázquez En esas jaranas íntimas que teníamos Era de Candela Y ahora la tenemos con la gran voz De Sofía Huitrón Y el marco musical del programa Hasta la próxima semana Esta canción le pertenece a José Contreras Hasta la próxima semana No se olviden que el martes estamos en el Facebook Live Con buenos invitados Para que ustedes la pasen bien también En las redes sociales Hasta la próxima Chao Bartolita Un abrazo a todos Esto es Una y Mil Voces Chao, chao Chao Cuatro negros se comieron Un kilo de yuca y un chancho Cuatro negros se comieron Un kilo de yuca y un chancho Oiga, compañía, mantequempar, mamá, te aprecio 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 Ay, oiga, ay, oiga, compañía, mantequempar, mamá, te aprecio Oiga compañero, barba manda prisión Tu te comiste la yuca, la yuca del victoriano Y su boca con ceniza, con ceniza la taparon y su boca con ceniza, con ceniza la taparon, y tu boca con ceniza, con ceniza la taparon. Oiga compañía y mate que parma mandan prisión, ¡Oiga, compañía, que barba manda a prisión! ¡Oiga, compañía, que barba manda! ¡Oiga, compañía, que barba manda a prisión! 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 ¡Manda a prisión! ¡Oiga, compañía, que barba manda a prisión! ¡Oiga, compañía, que barba manda a prisión!